Listo, preparadísimo, pues vamos a comenzar, vamos a hacer una rica guacamaya. Como ya dijimos, es un plato muy típico de la ciudad de Guanajuato, cuando tú llegas a Guanajuato donde te hospedes, te van a recomendar levantarte y buscar una guacamaya, entonces hay muchos mercaditos, como el de las bolsas que mencionaba Ceci, tú te acercas al mercadito y ves todas las marchantitas gritándote, vénganse, vénganse aquí a comer la guacamaya, las enchiladas mineras, vengan a probar los dulces de momia, etc. Entonces, pues les traemos este típico platillo de la ciudad, aquí saladito lo tenemos muy cercana realmente, la pueden visitar, pues tienen grandes cosas mexicanas, la londia, granaditas, etc. Mucha historia, mucha tradición, mucha comida y grandes chefs que pueden visitar allá sus restaurantes. Entonces, vámonos a los ingredientes. Los ingredientes y vamos a prepararla. Entonces, como les dije, todos pueden conseguir estos ingredientes en cualquier tiendita, que es un bolillo, chicharrón, jitomate, cebolla, cilantro, chile de árbol, aguacate y un serranito. Ya con esto tenemos nuestra guacamaya lista, son los ingredientes básicos. Entonces, vamos a empezar. Vamos. Les pedimos lo que es el jitomate, la cebollita, el limoncito y el cilantro, todo esto con la intención de elaborar un pico de gallo, que de ahí viene el nombre de lo que es la guacamaya. Entonces, aquí como pueden ver, ya tenemos nuestros cuadritos de jitomate, que finamente los cortamos. Aquí lo que les recomiendo es quitarle las semillas, para que no esté tan caldoso. Y lo vamos a ir mezclando con lo que es, aquí ya tengo preparado lo que es la cebollita, que la dejamos remojando en limón, como para encurtirla y desplemarla, con su chilito serrano, que también lo picamos muy finamente. Entonces, gracias a esto, va agarrando el nombre, el platillo, la guacamaya. ¿Por qué guacamaya? Por los colores que tiene el pájaro, se refleja más o menos en esta tortita. Entonces, aquí ya vemos el colorido de nuestro pico de gallo, que es una salsita muy mexicana, que en todos los lugares la encontramos para acompañar diferentes guisaditos. Qué rico, reche. Unos molletitos, de hecho con una salsita así y ya, que sería un pariente de esta tortita. Entonces, vamos ahora a cortar nuestro aguacate, que es otro de los colores que tiene el aguacamaya, que es el verde, verde. Y aprovechando que tiene aguacate, pues son las grasas naturales que podemos consumir y digerir, y que no nos hacen daño. Bastante aguacatito, rechef. Así es, aprovechando que tenemos aquí cercano a los amigos de Michoacán, y que también aquí en Guadalajara crecen aguacate de primera, Respecto al pan, a ver, qué hacemos aquí para... Vamos a parar un bolillo. Entonces, me preguntaron si este era bolillo, realmente lo hacen en bolillo. Entonces, el bolillito simplemente, pues lo vamos a abrir por la mitad. Vamos a poner nuestro chicharroncito, que recuerden es la pancita del cochinito. Está vivo, porque hasta brincó, viste. Está vivo, agárrenlo rechef. Exacto. Entonces, ya la llenamos, va hasta suficiente, porque pues, te digo que es con lo que desayunamos. Entonces, ya que tenemos nuestra tortita bien hecha, así con suficiente chicharroncito, simplemente vamos a agarrar un poquito de nuestro pico de gallo. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle, vamos a pelar nuestros aguacatitos. Nada más. Y vamos a ponerle un pico de gallo para irle agregando color y sabor a esta tortita, porque me dicen, oye, si no está muy seca. Pues sí, está muy seca, si no le agregamos pico de gallito. Uy, siguen vivos. Ya ves cómo brincan conmigo, o sea, se quieren venir conmigo a rechef, esta torta es para mí. Quieren que los prueben, Ayelis, ya. Y ahora simplemente vamos a agregar el aguacatito. Y ya con esto, vamos a tener una rica guacamaya. Miren, aquí nos falta tantito, le quitamos este pedacito. Qué cosa tan más rica. Pues ahora simplemente si la enfocamos, ahí podemos ver tantito, casi terminada la guacamaya. Y a lo que decíamos en el inicio del programa, ahí es cuando el tortero te dice, mira, ¿cómo la quieres? ¿Con salsita o sin salsita? Realmente esta salsita que te dice el tortero que le pongan al final, simplemente es puro chile de árbol molido, si acaso le ponen un jitomatito para que agarre color, salsita y listo, entonces bajo su cuidado, ¿no? Entonces le ponemos simplemente unas gotitas y listo. Es muy importante que cuando hagan su pico de gallo, tenga suficiente limón, porque acuérdense que esa salsita es la que va a humedecer el chicharrón, para que quede rica su torta y la puedan masticar y no esté toda seca, seca. Entonces ya con esto tenemos una rica tortita para ustedes. ¡Qué riquísima guacamaya acabamos de hacer a Rechef! Bueno, nuestro público encantado, yo creo que eso van a preparar al ratito. Así es Nayeli, así es Ceci, pues miren, esta es una rica tortita, es una botanita y aprovechando que ahí viene la final del fútbol mexicano, pues miren, pueden preparar algo así tan sencillo y pueden verlo, si no lo vieran ahorita completo, pueden verlo a las 8, que es la transmisión, la retransmisión y pues escríbanos para pedirnos los ingredientes o cualquier cosa que quieran que cocinemos, pues se las hacemos. Entonces miren, vamos otra vez a repetir los ingredientes porque son muy sencillos y todo el mundo los tiene en casa, es un bolillo, chicharrón, tres jitomates, media cebolla, un chile de árbol y aguacate, esto es básicamente para hacer tu pico de gallo, ponerle aguacatito, ponerle chicharroncito y listo. Entonces son ingredientes muy sencillos, económicos, que todos tienen en casa, realmente no te gastas más de 50 pesos, el bolillo cuesta 4 pesos cada pieza, el kilo de jitomate 20 pesos, el kilo de cebollita 15 pesos, un chilito serrano y le dices que te ponga 5 pesitos, un peso de cilantro y ya con eso tenemos nuestra tortita. Entonces es sencillo y pues los invitamos a que la hagan. Perfecto Arreche, bueno a nuestro público le decimos que queda grabada esta sección, obviamente puede verla en YouTube para que la comparta y en donde te podemos seguir Arreche. Pueden seguir en todas las redes sociales como Arreche, los invito para que escriban y nos digan que quieren cocinar. Perfecto, muchísimas gracias Arreche, ¿qué te parece si nos vamos a un día como hoy? Y seguimos aquí en Arriba Corazones, adelante con esto.